Funciona la alarma. Funciona perfectamente. Lo has puesto a las 4 y 25 para mí y luego a las 4 y 26 para despertarte a ti. Y ha sonado en punto. Sí, así aprenderé cómo se hace. Dentro de cinco años ya tendré que aceitarme. Puede que antes. No, pero hay que estar preparado. No, me encantan los anuncios, pero las historias de amor te las regalo. ¿Y si hablamos del X-15?